La chica le decía al esposo que por favor la soltara. Entonces cuando ella intenta separar, él coge y saca un derechazo y le mete un guantazo en la cara. Yo al ver esa reacción, yo lo primerito que hice fue meterme en medio de los dos y sujetarle las muñecas a este señor y lanzarlo al suelo, o sea, inmovilizarlo inmediatamente porque él quería seguir. Muchas personas estaban ahí alrededor y nadie hacía absolutamente nada. Es muy importante que las niñas, o sea, las mujeres aprendan artes marciales porque esto es el pan de cada día y por eso es que hay violencias, hay crímenes, no podemos permitir esto. En medio de una discusión con su pareja, un hombre se portó de forma agresiva con ella, al sostenerla sin quererla soltar, por lo que la mujer desesperadamente le pedía que la dejara en paz. Ocurrió el pasado 16 de junio en el centro de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, cuando en medio del forcejeo el hombre le pegó en la cara a la mujer y al ver la agresión, Ruth Torello, campeona en artes marciales, reaccionó de manera inmediata. La deportista se interpuso entre ambas personas, tomó por los brazos al agresor y lo lanzó al suelo, inmovilizándolo hasta que la policía arribó al lugar. Ruth Torello ha dedicado la mayor parte de su vida a enseñarle defensa personal a las mujeres y niñas en Ecuador, pues su mayor propósito es evitar que sean maltratadas por los demás.